Yo quisiera comenzar señalando que este crédito suplementario tiene un tiempo para culminar de hecho la ejecución de este presupuesto que ya está en curso y quiero recalcar la importancia del artículo 28, en este congreso aprobamos la ley de protección a la niñez en orfandad. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Que tiene reglamento y tiene ya una ejecución en curso y cuando hicimos la ley pensábamos que eran aproximadamente 100.000 huérfanos. Hoy día en el país hay cerca de 300.000 huérfanos registrados por RENIEC y necesitamos cumplir con 15.000 niños que ya están registrados, identificados y que no tienen el recurso en este momento para recibir ese bono, bono que aprobamos en este congreso. Eso está puesto en el artículo 28, yo quiero reconocer y agradecer que se haya colocado y se haya priorizado esos 13 millones de soles que va a permitir cumplir con estos niños y por supuesto saludar que también se haya priorizado el pago STS, que es otra de las leyes que se han trabajado en este congreso y que han sido de unanimidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Flor Pablo. Señores congresistas, por favor, pedirle a todos los equipos técnicos que mientras una congresista o un congresista esté participando, guarden el silencio del caso, por favor. Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez. Paul Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Presidente, bueno, estamos una vez más acá reunidos para discutir un tema que tiene que ver con el presupuesto, en este caso con el tema del crédito suplementario. Y esperemos que nuestros pedidos no sean pues como antes, que todo quede en el aire, lamentablemente es lo que ha venido pasando. En esta ocasión espero confiar en el presidente de la comisión que pueda pues en todo caso escucharnos lo que pedimos. Si hablamos tanto de inseguridad ciudadana, eso obviamente no es solamente aquí en Lima, sino también en nuestra región en Apurímac. Por lo tanto yo voy a pedir al señor presidente por intermedio suyo de la comisión se pueda autorizar durante el presente año al Ministerio del Interior la creación de la unidad ejecutora del Frente Policial de Apurímac, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del señalado pliego, los que incluyen los recursos que le corresponde al Frente Policial de Apurímac, que por ahora todavía se encuentra a cargo de la administración de la unidad ejecutora séptima macroregión policial del Cusco. Creo que es necesario tener autonomía y de esa manera poder también una respuesta inmediata a los problemas que ocurren, señor presidente. Por otro lado, también quiero solicitar al presidente de la comisión de presupuesto que tienda bien también de considerar dentro del presupuesto de estos créditos suplementarios la implementación de la autorización de la creación de la facultad de medicina humana en la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. Creo que es necesario, señor presidente, también tener más profesionales médicos. Por otro lado, reiterar, mi pedido respecto a los proyectos de inversión, la veinticinco cincuenta y uno, ciento noventa y dos, la veinticinco cero ocho, setenta y dos, siete, la veinticuatro dieisiete cincuenta y nueve, ocho, de la misma manera, la veinticuatro ochenta y nueve, cincuenta y cinco, siete, la veinticuatro ochenta y nueve, cincuenta y siete, tres, esperando que, puedo reiterar, que nos puedan esta vez sí escuchar y atender estos pedidos priorizando las... Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Taipe Coronado. Gracias, señor presidente. Saludo a toda la representación nacional y a mis colegas congresistas. Señor presidente, a diario mi despacho recibe demandas de alcaldes distritales y provinciales de la región Apurímac. El cambio climático ha afectado seriamente a la agricultura. Sin embargo, veo con decepción que en el anexo tres no se ha incluido ningún proyecto de inversión para la región Apurímac. Este crédito suplementario debería priorizar la inversión de los sectores del agro. Y Apurímac es una de las regiones que es netamente agrícola. Lo que es saneamiento y educación tampoco se ha priorizado. Por ello solicito si atienda al menos los siguientes pedidos de mi región Apurímac. Mejoramiento del riego del distrito de Caraybamba, provincia de Aymarayes, con el CUI 2511463. Mejoramiento de ampliación del sistema de agua de saneamiento en el distrito de Loro, provincia de Antabamba, con el CUI 2445117. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Oropesa, provincia de Antabamba, con el CUI 2515363. Asimismo, solicito y saludo se atienda las demandas de los trabajadores de agro rural referido a la nivelación de sus remuneraciones en el artículo 71 del dictamen. Quiero aprovechar la oportunidad para pedir al ministro que no se olvide de dar prioridad también a la construcción del hospital de Abancay y Andahuaylas, los cuales que la señora presidenta se ha comprometido a dar viabilidad en el último mensaje de la nación. Por último, se debe atender el pedido de los docentes universitarios, quienes exigen el incremento de su remuneración para cumplir así con sus demandas por ser de justicia social. Ya llevan dos meses de huelga y los estudiantes universitarios que están siendo afectados. Gracias, señor presidente. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.